Yo soy el punto cubano. Hace algunas horas conocimos la buena nueva de que nuestros expertos del Instituto Finlay de Vacunas compartieron con la comunidad científica internacional los resultados del ensayo clínico Soberana Pediatría. Estos datos tienen relevancia mundial, pues se obtuvieron excelentes resultados en niños de 3 a 18 años, pero particularmente de 3 a 11 años, donde no se ha sido muy certero con otros inmunógenos. El esquema heterólogo con dos dosis de Soberana 02 y una dosis de Soberana Plus cada 28 días, como se aplicó en Cuba, reveló varias evidencias, entre ellas que es una vacunación muy segura, sin ningún evento grave ni severo, solo el dolor local en algunos vacunados. El 95% de los niños con cero conversión después de dos dosis y el 100% después de la tercera. La respuesta inmune con dos dosis de Soberana 02 fue superior a la inducida por la infección natural del SARS-CoV-2. La tercera dosis con Soberana Plus incrementó significativamente todas las variables inmunológicas. Se detectaron anticuerpos neutralizantes contra alfa, beta y delta, quedando aún pendiente de análisis contra Omicron. Se generó una respuesta de células T específicas contra el virus muy significativa. No hubo inferioridad en términos estadísticos de la respuesta de anticuerpos neutralizantes respecto a adultos jóvenes. Estos son solo algunos datos, como dijera en su cuenta de Twitter la doctora Dagmar García y en su post de Facebook, por todo esto, desde el día cero, Soberana estaba pensada para los niños. Aquí están las evidencias de aquella apuesta. Hoy, 1,8 millones de niños cubanos y más de un millón de niños nicaragüenses están felizmente vacunados con Soberana. El mundo hablará de este resultado. Lo veremos y lo disfrutaremos todos juntos. Felicitaciones a este invencible equipo de Soberanos. Diany Flores, Cubavisión Internacional.